Ahí está, ese momento ahí entre Gabriel Boric y Rojo Edwards. Rojo, ahí llegó la conversación, la discusión a ese plano, ¿no? Sí, Julio César, ¿me das un segundo para responder la intervención anterior de Fidel rápidamente? Por favor, por favor. Mira, respecto al cuarto, la gran diferencia que tengo con Fidel es de dónde sacamos la plata para ayudar a la gente. Lo que propone la izquierda, aunque sabiendo que es muy complicado, por eso es que Boric se ha vuelto a la chaqueta y Jana Proboste tiene la diferencia que tiene con su equipo, es que nosotros proponemos que sea a través de la reducción del gasto estatal. Y tiene que tener mucho cuidado Fidel Espinosa cuando dice que los que estamos en contra del cuarto retiro estamos defendiendo intereses, porque fíjate que el año pasado, en una empresa del Estado, hubo una persona que ganó 605 millones de pesos. Escuchó bien, 605 millones de pesos para el bolsillo. El secretario del Senado gana 17 millones 500 mil pesos al año. Los convencionales están peleando por mayores asignaciones y viétricos para ello. Y hoy día la abogada de Parisi está planteando que con la devolución de sus votos se va a pagar su deuda que tiene para la pensión de alimentos. Entonces yo digo, ¿por qué no reducimos el gasto político, la grasa del Estado para ayudar a la gente? Esa es la gran diferencia. Y respecto al altercado que tiene ahí, o no altercado, por la discusión que existe entre José Antonio y Julio... Usted diputado fue parte de ese Congreso y José Antonio casi igual. Con estos mismos sueltos que ahora son públicos en ese tiempo estaban escondidos y calladitos. Y nunca lo vi antes... No, no, usted está... Julio César, está muy equivocado. Yo siempre he propuesto la reducción de la grasa estatal y me opuse al aumento del gasto político. Y también me opuse al aumento de las asignaciones y viáticos. Y me opuse a los sueldos de 605 millones porque hay una gran cantidad de personas en el Estado que gana plata que son completamente desorbitantes. Yo también trabajé en el BID en Washington D.C., Julio César, que... Ya, pero a ver, pero propongamos la conversación en la práctica. ¿Qué se necesita para que este personaje no gane tanto? Y que usted dice que es grasa del Estado. ¿Cómo lo hacemos? ¿De aquí a un mes más? Bueno, primero decir que nadie en el Estado puede ganar más que, por ejemplo, 10 veces el sueldo medio de los chilenos. Cuando los chilenos ganan en promedio 630 mil pesos, no puede ser que haya personas en el Estado que ganen 18, 20, 30, 40 y 50 millones de pesos. ¿Cómo lo hacemos con este secretario? Porque estoy poniéndole ejemplo porque usted lo puso y porque estamos de acuerdo, yo creo, los tres, que es una cifra exorbitante. Sobre todo que muchos de ellos llegan ahí porque los presenta uno, son cercanos a otro. Es un problema además. Cebo. ¿Qué es lo que hace Saldívar, por ejemplo, en la Cámara, en el Parlamento? Gabriel. Mire, por eso que le digo, no solamente están los sueldos exorbitantes que hay en el Estado, sino que también hay grasa del Estado. Fíjate que por eso te decía lo del BID. 5 billones de dólares podríamos reducir sin que se afecte ningún servicio del Estado y ningún programa social, según el BID, para efectos de poder ayudar a la gente y no destruir sus pensiones. Por eso es que yo le hago la crítica a Fidel, que no achaque intenciones de defensa de intereses, porque yo también podría achacarla a él, que está defendiendo los sueldos estratosféricos de personas que trabajan en el Estado y que muchos de ellos son operadores políticos que no tienen las competencias para estar ahí. Lo que tenemos que hacer es discutir buenamente, de buena fe, cuál es la mejor política. Y a mi juicio, hacer una... eliminar o terminar con la gestión... Usted habla, que es lo que yo le planteo, usted habla como si hubiese vivido los últimos 20 años, usted hubiese sido un hippie, digamos, si usted era parte del Parlamento. Me imagino que cuando usted hablaba con este secretario, sabía cuánto ganaba, ¿no? Pero mira, Julio César... Usted forma parte de la elite, Rojo. No es una persona que venga dejando la montaña. Ha estado parlamentario y todo. Sí, Julio César, eso es verdad. Yo he sido parlamentario, pero también es verdad que nosotros representamos una alternativa al poder establecido. Los republicanos y José Antonio Kast somos una alternativa de cambio en libertad. Eso es José Antonio Kast y eso somos los republicanos. Nosotros no somos el Chile Podemos más, ni estamos en el gobierno, ni hemos apitutado, y estamos en contra del nepotismo y los gastos exorbitantes y los viáticos, etc. Entonces, nosotros tenemos total tranquilidad para decir, queremos reducir los impuestos, reducir el IVA, reducir una serie de gastos, reduciendo gastos innecesarios, para con esos recursos que nos ahorramos del Estado, ayudar a las personas. Entonces, la diferencia que tengo en este caso con Fidel es de dónde, quién paga la cuenta, las personas con sus pensiones o el Estado bajando sus privilegios. Esa es la gran diferencia. ¿Y usted inyectaría esa plata en qué? ¿En algunos programas? No, tú puedes hacerlo a través de un IFE quizás por más tiempo, reforzado, o cualquier materia de política social, o incluso recapitalizar las cuentas individuales para que en el futuro se tenga mejor pensión, aumentar las pensiones básicas, los aportes previsionales solidarios. Hay muchas cosas que tú puedes hacer. El punto es, no hagamos política social en época de elecciones. ¿Recapitalizar en un fondo común la plata que hay, por ejemplo? Yo soy partidario de las cuentas de ahorro individuales. Eso lo hemos dicho hasta el cansancio. Nosotros no creemos que, como lo dice el proyecto de Yarna Provo, que hay que quitarle... No, pero usted me está diciendo recapitalizar con esas platas, de sacarle estos sueldos altos al Estado, esta grasa, en un fondo como me refiero para pensiones solidarias, a ese punto me refiero. No creo que le pase así como cuando, no sé, cinco lucas cada... Por supuesto, usted se verá, por ejemplo, entregarle un millón de pesos a cada niño nacido vivo en su cuenta individual para que cuando tenga la edad de jubilarse tenga una buena pensión. Es un proyecto de ley, ¿no? Son miles, son alternativas de política social. Es un proyecto de ley, ¿no? El de la marraqueta, el que usted está diciendo. Sí. Sí. Fidel. Está muteado, está muteado. Solo plantear de que... El Rojo, Eduard, plantea cuestiones como si nunca hubiera sido parte del gobierno. Él fue parte del primer gobierno del presidente Viñera. Nosotros en el Parlamento regulamos claramente lo que es el gasto del Parlamento. Hoy día tiene una serie de elementos que antes no existían y tiene razón Julio César en aquello. Pero yo quiero plantear, mira, más allá, ¿no es cierto?, de lo que él denomina grasa del Estado, que son para él probablemente muchas funciones del Estado. Lo que importa es que esas funciones se cumplan, se hagan y sean en beneficio de la gente. Porque para mí, por ejemplo, yo podría decirle a Rojo que a mí me molesta en particular que tengamos un Estado que gaste tantos millones de dólares anuales, millones de dólares, en gasto militar, por ejemplo. Y no estoy hablando de los funcionarios de las Fuerzas Armadas. No. Hablo de gasto militar. Nunca he escuchado a Rojo, por ejemplo, decir que pudiésemos reducir eso para que tengamos mejor Internet en los sectores rurales, que tengamos una fibra óptica en todo Chile, para que haya mayor calidad del acceso a algo que hoy día no es un lujo, una necesidad tener, Julio César, hoy día una buena capacidad de Internet que la educación misma ha demostrado en estos meses las desigualdades profundas, porque hemos tenido niños arriba de un árbol o de una casa para tener conexión a Internet. Entonces a mí me gustaría que también debatiéramos esos temas. Pero lo importante hoy día es ver lo que pasó ayer también y no desviarnos tanto en esta materia en particular. Y ayer tuvimos un debate presidencial en donde se mostraron las verdaderas caretas. Y esa es la verdad. Yo tengo una clara, yo soy obviamente de oposición. Y en este debate que ustedes mostraban del altercado entre Cass y Boric, yo soy claro en decirlo. Mira, yo soy hijo de víctima de violación de los derechos humanos, y el rojo lo sabe. A mí me mataron a mi papá cuando yo tenía tres años y mi mamá quedó huida con cuatro hijos a los 33. Pero yo condeno el terrorismo provenga de donde provenga, sea de izquierda o de derecha, cualquiera. Es más, Jaime Guzmán fue artífice de una constitución nefasta para Chile, sin lugar a dudas. Pero su asesinato fue vil y tiene que ser condenado. Y quienes lo cometieron, tienen que cumplir ante la justicia. Yo en eso no tengo doble lectura como ustedes, Rojo, que los temas de los derechos humanos nunca han pedido perdón y en eso comparto lo que dijo Boric. Él, si ha cometido errores, los ha reconocido. Pero el sector que tú representas, los republicanos, Rojo, discúlpame, yo acá nunca lo he visto pedir perdón por las atrocidades que se cometieron en Paine y en muchos otros lugares de Chile. Y para avanzar en un país que nos decimos llamar un país que tiene que dejar atrás la herida, tenemos también que avanzar en ese plano rojo. Y tú eres un joven político y tienes tus virtudes también, por cierto. Pero me gustaría también que avanzáramos en eso. En la materia de derechos humanos, para cerrar esa herida, es importante que ciertos sectores que hicieron daño, que no son las generaciones actuales, fueron las generaciones del pasado, que no tienen por qué manchar las instituciones. Pero, en definitiva, en ese plano, esta discusión que se vio ayer entre los dos candidatos presidenciales, yo, repito, tengo cierto reparo con tu candidato presidencial, porque nunca en el Parlamento lo vi pedir perdón. Muy por el contrario, él fue odioso, sembró muchas veces viento y cosechó desprestades.